Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Como siempre os digo en estas guías, no os estoy obligando a jugar con estos campeones sí o sí. Solo os estoy diciendo 10 campeones que en el meta actual están bastante bien, están bastante potentes. Y también os comento algún que otro gufi y algún nerf que ha habido con algún campeón, ¿vale? Y bueno, hay un campeón que nunca ha estado en el top y ahora sí. Y bueno, estaría bien darle una oportunidad. Así que bueno, como siempre os digo, ¿vale? Esto depende del win rate, del ban rate y el pick rate de cada personaje y demás, ¿vale? Así que vamos con el primer campeón, Malphite. Salió en el anterior parte, ¿vale? Puse también a Malphite. Es un top muy, muy, muy útil, ¿vale? Una R de la puta hostia en medio, una teamfight, una buena R de Malphite y te haces la teamfight entera, ¿vale? Con que alces a 3 o 4 a la vez, perfecto. Es muy tanque, ¿vale? Además la pasiva le hace más tanque aún. Luego es capaz de rebajar armadura a los enemigos. Tiene daño en área, ¿vale? Entre la W y la E puede llegar a pushear líneas. Para ser un tanque, pushear líneas no es ninguna tontería. Luego puede llegar incluso a pokear con el tema de la Q. Y el CC que tiene, la ralentización, ya no es que ralentice, sino que le roba velocidad al enemigo. Así que sinceramente, Malphite me parece un personaje muy fácil de usar y muy efectivo, ¿vale? Y sobre todo las teamfights. Si no sabéis con Keto jugar y queréis uno fácil y que esté roto, pues Malphite yo creo que es de las mejores opciones. Personaje número 2. Darius. Ahora muchos me diréis, ¿por qué has vuelto a poner a Darius si le nerfearon la pasiva? Lo siento, pero Darius sigue estando OP, ¿vale? Es el personaje por excelencia y es que sigue estando OP. Yo os dije que a ver si llegaba el momento en el que le rebajasen la pasiva, en el que le bajasen un poco el daño a la pasiva. Y lo hicieron a los 20 parches, pero lo hicieron. ¿Qué pasa? Que aunque le nerfease la curación de la Q en su momento, el enfriamiento de la EO y el maná, el tema de la pasiva que ha sido un nerfeo muy de hace nada, del parche anterior si no me equivoco, sigue estando muy roto, ¿vale? Sigue siendo un personaje que tiene muchísimo papel en top, ¿vale? Digamos que es un personaje con muchísimo sustain, mucho CC y en cuanto te agarra te revienta hostias, ¿vale? Digamos que sigue estando demasiado potente. Es lo que hay chicos, así que os sigo aconsejando a Darius. Sí, ¿vale? Encima con la R en un medio de una teamfade, ya sabéis, una buena R y te hace la teamfade entera. Encima lo de la pasiva se sigue pasando a todos en 0, como lo tengas al máximo, se pone el Darius en rojo y pasa la pasiva en 0, con el máximo de acumulaciones. Así que... Tercer campeón, Panteón. Y es interesante esto porque le han, digamos que ahora le han jodido más a Panteón, le han aumentado el enfriamiento de la Q, ¿vale? Y encima ahora, antes ya de por sí hacían menos daño a los súbitos, además de que le quitaron la ralentización de la Q para que no se usase support tanto como se usaba, que aún así está roto, le bajaron el daño a los minions para que en línea no estuviera tan roto. Ahora le bajó también el daño en la jungla, para que no se juegue Panteón-jungla. Pero aún así sigue siendo un personaje muy potente en líneas. Incluso yo en jungla, a lo mejor no es de los mejores junglas, eso sí que es verdad, pero tiene su efecto. Es muy fácil, pero bueno, estamos hablando del top, ¿eh? Así que en fase de líneas puede pokear bastante bien, recibe rankeos de puta madre, contra gankeos está muy bien para aguantar daño con el tema de la S perfecto, porque bloquea mucho daño. Y luego lo he dicho, sigue teniendo el mismo burst y una buena R en una teamfight te mueve súper rápido. Que estás en top, llegas a mid en 0, gracias a la R. O que ya no hay fase de líneas para romear, para hacer rohan, para irte a otra línea, para rankear incluso desde detrás, aún siendo top, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Encima, la R, crees que no, aunque tarde mucho el canalizado a la hora de caer, hace bastante daño y luego, digamos que tiene tanto espacio, para así decirlo, y es tan ancha la habilidad que te puede llegar a posicionar bastante bien. Así que sigo aconsejando a Panteón, sí. Y además es que es fácil de cojones. Vamos con el cuarto, Camil. Pero, antes de seguir con Camil, deciros que os aconsejo también a Viego. ¿Por qué no voy a meter a Viego en los 10? Yo os aconsejo que lo uséis, si le eis una oportunidad, al Viego en top, porque parece ser que está empezando a escalar súper rápido, ¿vale? Así o salir, pum, y éjalo súper rápido. Pero como todo campeón, al salir ya sabéis que está más roto, está más tal, así que lo más seguro es que a lo mejor baje o a lo mejor suba, vete a saber, no lo sé. Así que por eso mismo tampoco lo he querido añadir del todo, porque Viego es un campeón que aún... Vale, hay gente que ya lo sabe usar y tal, pero no es un campeón tan contundente ahora mismo. Así que Viego, ahí os lo dejo, probadlo si queréis, si no pues. Pero bueno, vamos a ir con Camil. ¿Qué pasa con Camil? Lo que os digo siempre, muchísimo sustain, puede pocar en línea, no sufre en línea, porque además se regenera bastante con el tema W. Para farmear está muy bien, daño en área, además tiene objetos como por ejemplo la Tiamat y objetos por el estilo que le ayudan a terminar pulsando más. Pero ya no es solo por eso, sino que en un 1 contra 1 es de los mejores top, ¿vale? Es un off tank, aguanta bastante y encima hace mucho daño, y la R es la puta hostia en medio de una teamfight. Como os digo siempre, crea un pentágono, deja al que pillas, es el que se queda dentro del pentágono, no puede salir, haga lo que haga hasta que no se rompa el puto pentágono y le revientas el orto. Es algo que viene muy bien, porque encima empuja a todos los demás, digamos que para incluso hacer engage, para comenzar una teamfight es muy buena. Y ya no solo por eso, sino por el tema de la E, las cadenas. Vas a una pared, pum, y en un 0 coma saltas al enemigo, pum, le mete CC y luego ya le sigues dando de hostias. Digamos que tiene un bastante buen burst y aguanta bastante la caja jodía, y luego para romper torres es bastante buena también. Bien, quinto campeón, quinto campeón, es que como he dicho, amigo de Camil, ya os iba a decir sexto, ¿no? Quinto campeón, Atrox. Sé que le jodieron el tema de la curación de la R, le aumentaron la regeneración de vida, bueno, sí, la regeneración de vida, bueno, no, él... A ver, antes se curaba más con la R, ahora se cura si tiene la R activada y lanza S. Digamos que cuantas más S lances, mejor para la R, ¿vale? Por así decirlo. Fue un actualizado, para mí fue un pequeño nerfeo, pero Atrox hicieron eso más que nada porque era un puto canteo con lo de la ulti, ¿vale? Se curaba una puta salvajada. Aún así, se sigue curando una puta salvajada, y ya sabéis que un buen Atrox... Mucha gente me dice, joder, es que con Atrox falle muchas Qs. Es que las Qs, si no las usas junto con la E, son puta mierda. A no ser que el enemigo sea un puto playmobil y se quede quieto, entonces sí. Pero si el enemigo sabe más o menos la de las tres Qs de Panteón, el alcance que tiene cada una, pues tienes que usar muy bien el tema del deslizamiento de la E para juntarla junto con la Q. Y si tienes la ulti puesta, pues entonces te curas bastante. Vamos, aún así tiene muchísimo susten en línea. Sí que es verdad que incluso en early game, aún siendo a melee, como tiene el tema de las Qs y tal, puedes incluso farmarte algún mino que está un poco a distancia. Luego tiene el CC de las cadenas... parece que no, pero en una teamfight de una o una RDN Atrox, en uno contra cinco, se cura una puta salvajada, ¿vale? Que es algo a tener muy en cuenta. Y luego contra el banqueo, bueno, como tiene el desliz, tiene las cadenas y tal, se puede escapar fácilmente. Luego tiene mucha velocidad movimentada también. Así que lo dicho, sexto campeón, Maokai. ¿Por qué me toca Maokai? Sinceramente, personaje de los más rotos que hay en el meta actual, muy tanque, mucho CC. El CC que tiene además es súper fácil de hacer, porque por una parte tiene un W, se hace interjetable, das encima de un campeón y se hace una bola, interjetable, no le puedes parar, te stunea. Si que haces flash, se va contigo y es flash. Que saltas, se va con tu salto, en plan, te jodes. Si ya te da con el W, te pilla con el W y te jodes. Entonces, te metes una especie de stun, ¿vale? Y luego ya, pues, bueno, se adelanta un poco, tiras la Q hacia detrás, encima le empujas y le arlentizas. La Q tiene algo de alcance, así que puedes dar a varios enemigos a la vez. Pasa una tontería, pues es un personaje que es puro CC. Además, el CD de sus habilidades es bastante bajo, sobre todo el de la Q. En mi una team fight, yo cuando voy con Malphite, con Malphite, con Maokai, me pongo a tirar W y sobre todo Q, 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 Q. Estoy tirando todo el rato la puta Q y voy arlentizando al enemigo y no le dejo escapar. Intenta escapar y nunca le dejo escapar. Luego tiene el tema de los pinpollos, que más CC aún. Porque si le metes en la hierba, luego salen todo en cocaos, salen ahí con más de vitaminas y tal, y te revientan. Además de que explotan varias veces, te ralentizan a un huevo. Luego el tema de la ulti, que es una stun en área, que es así de toche, es enorme. Y una buena erre de Maokai en una team fight, pues llegar a stunar incluso a los 5 campeones enemigos. Y si no, a los 5, a los 4, a los 3, que es bastante ya. Así que es más CC aún. Por lo que... Aconsejo a Maokai 100 por puto 100. Séptimo campeón, Poppy. Hacía mucho que no añadía Poppy, tío. Hacía muchísimo tiempo. Ha escalado bastante bien en cuanto a daño. El tema de... En cuanto a estadísticas básicas, siempre ha estado bastante bien. En cuanto a armadura, vida, resistencia mágica, siempre ha estado potentosa. Es un personaje que es muy off-tank, tirando a tanque. ¿Vale? Es un personaje que es muy tanque, pero luego mete buenas hostias. Luego tiene el tema de pasiva, que te ataca a distancia. Si quiere, encima si recoja luego el tema del escudo, pues... Se termina escudando. Por lo que se puede jugar de manera agresiva y defensiva. Luego tiene el tema de la Q, que es una doble explosión, ¿no? Tu primero... Bueno, doble explosión. Das con el martillo y luego ya explota. Si lo haces bien encima, mete CC. Luego el tema de la E es increíble para... Sobre todo para recibir ganqueos o en el 1 contra 1, simplemente. Luego el tema de la W de Poppy me parece una habilidad de la hostia. La gente lo subestima, corres un huevo y encima bloqueas todo tipo de salto. Que casi usted salta desde la W, pum, le empujas. Es como... ¡Ay! Se le da contra la pared y a chuparla. Esa W de Poppy es la puto asia para meterte en medio de una teamfight. La tiras justo y los enemigos que quieren intentar saltarte o a tomar por culo. Aguanta mucho de por sí. La ultimate en medio de una teamfight. Sí que es verdad que la R de Poppy hay que tener cuidado al usarla. Por ejemplo, más de una vez he visto a Poppy que por culpa de una puta R le sale mal y salvan al enemigo y es como... ¡Gracias! Te lo he stuneado, te lo he dejado en bandeja y le tiras a tomar por culo. Porque la R se pone a hacer así como el martillo. Da y en línea recta a todos los enemigos que dé los manda a tomar por culo. ¿Vale? Los manda a tomar pero por culo. ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor vas a matar a un enemigo. Le voy a matar y una Poppy de tu equipo le da ese pa y le manda a tomar por culo. Y ya pues la has salvado. Y dices, vale. Pero si lo usas de manera efectiva, en una teamfight imaginaos que una buena R de Poppy te quita al ADC que está... Bueno, yo que sé. Al típico tanque que te toca a los cojones. Le tira a tomar por culo. Y entonces os habéis quitado el tanque de la frontlane. Y entonces le podéis dar de hostias al equipo enemigo. Octavo campeón. Riven. Otro personaje que hacía muchísimo tiempo que no metía en estos top. ¿Por qué la he metido? Porque le han bajado el enfriamiento de la E dos segundos. Ahora muchos me diréis, va, menor gilipollez. Yo sinceramente creo que es bastante efectivo. Porque a ver, Riven es un personaje que... Es por el tema del CC. Pero sobre todo el tema del movimiento. Tiene tres Qs con la que se mueve. Y el tema del desliz de la E. Es súper importante. Encima la escuda y demás. Va a hacer una tontería. Pero es como que ahora va a tener antes la E. Le es mucho más fácil hacer el combo. O le es mucho más fácil escapar de alguien o ir a por alguien. Quizás se pueda llegar a jugar un poco más agresiva. Aún así sí que es verdad que en el meta actual hay que tener mucho cuidado con Riven. Porque cualquier campeón te puede llegar a cojoder los combos. Pero bueno, para eso está el tema de la E. Un buen desliz de Riven. Y hace así que el enemigo se coma todos los combos. Lo pongo porque me parece un buffo a tener en cuenta. Ya en el siguiente parche os comentaré si realmente es efectiva 100% o no. Pero en cuanto ha escalado, ha ido escalando bien. Y encima ahora con el que le han bajado el enfriamiento, ahora sí que es momento para añadirla. Bajo mi opinión. Ya sabéis, tres Qs. Te termina moviendo. Es una especie de CC con la tercera Q. Luego la W es un stun en área sin más. Das a W, pum, stun a los que estén alrededor suya. Perfecto contra, pues eso, ¿no? Te metes al enemigo, le stuneas. Luego la E, que es un desliz que encima te da un escudito. Y encima luego la ulti que, bueno, te maximiza y le te sale un espadote de la hostia. Y luego tienes un daño en área flipante, ¿no? Y tienes más daño. Parece una tontería, pero es eso, ¿vale? Es muy buena haciendo burst. Metiéndose a full, pum, en cero coma. Además es muy bonito ver a una Riven buena. Así que es un personaje. Quizá se os complica al principio, pero me parece buen personaje. Nómeno campeón, Egnar. Como siempre, como os dije en el parche anterior, sigo diciendo que es de los únicos tiradores en top que merece la pena. Sé que Queen tiene mucho win rate en el meta actual, pero en elos muy bajos. Porque la gente que sabe jugar Queen, le sale a alguien que puja mucho tal, pues te pones a pokear y en cero coma la revientas. Pero las cosas como son. Queen llega un momento en el que no deja de ser un tirador que no aguanta una mierda. Como le pilles, le revientas. ¿Qué pasa? Que si se fedea mucho, luego revienta a la bestia. Y lo bueno es que tiene el tema de la R, corre un huevo tal y puede hacer run. Pero bueno, ¿por qué sigo prefiriendo a Egnar? Porque tienen bastante rango, ralentiza con el Boomerang, se convierte en Mega Egnar. Es una especie de tirador, pero luego también a Melee. Pero incluso siendo a Melee, tiene habilidades en área y con mucho alcance, como la Q, por ejemplo. O la W que stunea. Luego la R de Mega Egnar es bestial. Porque una buena R de Mega Egnar en una teamfight es un stun a todos, le haces daño a todos, mueves a todos. Incluso puedes llegar a stunearles si das contra el terreno, cosa muy importante. Luego tiene el CC de la W que os he dicho, que pum, stuneas a varios. Si combina la R con la W, ya a lo mejor es un stun de 3 segundos o 4 seguidos. Y eso en una teamfight es GG, las cosas como son. Luego tiene mucha velocidad de ataque, mucha velocidad de movimiento, con el tercer tae básico o habilidad y tal. Es un personaje bastante divertido y yo, sinceramente, de todos los tiradores, si os gustan los tiradores y si jugáis en top, pideos a Egnar. Intentar a cero es main Egnar, porque yo creo que le hace contraer a muchos campeones. Sobre todo a aquellos campeones que no te da mucha movilidad y a los que puedas pokear mucho. Entonces viene bastante bien Egnar. Décimo campeón, Garen. ¿Por qué pongo a Garen? Personaje muy fácil. En cuanto a los dos ítems, le van bastante bien los nuevos ítems de tanque. Y es un personaje que es tanque y hace mucho daño. Tiene un silencio con la Q, con la que corre un huevo. Se puede quitar CC, además. La W, la escuda. Y encima, bueno, tiene más aguante con la ralentización, gracias a la W. Y luego tiene el tema de la peonza de la puta. Se pone a dar vueltas, tío, y te hace más de daño. Y pusea de puta madre. Y puede hacer las dos cosas a la vez. Pusea mientras te va dando de hostias. Porque como es una peonza, hace daño a todo lo que esté alrededor. En medio de una team fight no está mal. ¿Cuál es la putada? Que es un personaje que no tiene ningún tipo de deslizamiento ni de salto. Tiene la Q con la que corre mucho. Pero no tiene ningún tipo de stun tampoco. Por eso mismo, Garen está muy, muy, muy roto. Porque tiene mucho daño y demás. Pero yo sinceramente soy de estas personas que yo le he añadido porque tiene muchísimo win rate. Pero de ser por mí, a lo mejor la habría quitado y habría añadido a Shen. Porque me parece también un personaje de la hostia. Así que como os dije con Camille y Viego. En plan que Viego es un personaje a tener en cuenta. En este caso os diría que Shen también es un personaje a tener muy en cuenta. Pero bueno, he elegido a Garen. En el meta actual parece ser que está yendo bastante, bastante bien. Aunque Shen también. Pero bueno, quería añadir a Poppy y a Riven porque han escalado muy rápido y muy fuerte. Y entonces he dicho, ostias, oye, pues va a ser una oportunidad. Y a ver si a la gente le mola porque Riven además es muy divertida. Y Poppy es muy fácil de usar. Y está bastante rata. Así que nada chicos, espero que con esta guía... Espero que hayáis aprendido algo con esta guía. Ha sido todo un placer. Como siempre os digo, no se obligó a jugar con estos campeones. Solo os he comentado que hay campeones bajo mi punto de vista están bastante bien en el meta actual. Y mediante las estadísticas de WinRate, PickRate y BanRate. Dicho esto, os agradezco como siempre los likes y los comentarios. Agradecen de corazón. Compartir este vídeo... Bueno, compartir es vivir chicos. Así que compartir este vídeo con algún colega que creáis que le pueda venir bien. Si es mi top o algo. Y creáis que este vídeo le puede ayudar en algo. Y poco más que decir. En la descripción como siempre, mi canal de Twitch. En mis redes sociales, Telegram, Discord, todas esas vainas. Y ya sabéis, mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. El tema del sorteo de RPs, por si queréis participar, también sale en la descripción. Como podéis participar, es desde Twitch. Seguirme. Y activar las campanitas, tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones de cuando hago directos o subo vídeo, ¿vale? Es algo muy importante. Y cuando leéis a la campanita, activar todas. En plan, activar todas las notificaciones. Porque muchas veces no os notifica por eso. Así que nada, chicos. Ahora sí. Todo un placer. Y hasta el siguiente.